Hola a todos, estamos aquí con el unboxing de la producción de Pogrom, Fragelum Daemonum. Se trata de la reedición en formato CD de este demo de la banda de Salta, Argentina, que fue originalmente editado en 1995. No solo fue reeditado en formato CD por la productora boliviana Exterminio Producciones, sino que viene en una caja muy lujosa de 17 cm x 17 cm. Nuevo arte de tapa a cargo de Alan Korps, un artista peruano que ya trabajó con artistas argentinos como Infernal Cures y otras bandas de Perú. Damos vuelta, vemos la foto original que venía en el cassette. Y aquí empezamos a apreciar todo el material extra que trae este box que lo hace un poquito especial. Un parche con el logo de Pogrom para poner en una campera, una chaqueta, una bandera con una tela de muy buena calidad y reproduciendo este nuevo dibujo que sigue el concepto del dibujo de la tapa original del cassette. Aquí tenemos dos inserts, en este caso reproduciendo lo que era el flyer original para el lanzamiento de Flagelum Demonium. Originalmente fue editado por Inquisición Producciones, aquí el mismo flyer pero con el sello de Terminio Producciones. Este insert trae un ensayo sobre la historia de Pogrom y un montón de detalles acerca de la realización y edición de Flagelum Demonium. Y el otro insert, fotos, esta que ya vimos, de la formación que grabó Flagelum Demonium. Una foto más actual de Darío Ordóñez, guitarrista, líder y fundador de Pogrom. Acá hay una pequeña entrevista a Darío Ordóñez. Y aquí, en un formato bastante grande, tenemos la reproducción de la tapa original. Esta es la tapa del cassette, aquí con la firma de Darío. Y atrás tenemos las letras, letras, créditos, etc. Es el logo con el que venía originalmente el cassette. Finalmente, llegamos al compa, reproduciendo aquí la nueva tapa. Aquí también tenemos fotos y de vuelta la tapa. Y vemos que tenemos toda una serie de temas en vivo, a manera de bonus, que en realidad es un show entero de Pogrom en 1994, en la localidad de Rafael Castillo, que fue uno de los primeros recitales que dio en Buenos Aires. Está el recital entero, alrededor de 35 minutos, incluyendo covers de sepultura y de brujería. Algo que hasta ahora no se había editado de forma oficial. Y lo tenemos entonces, por primera vez, como parte de la reedición de Flagel un Demonio. Espero que les haya gustado. Aquí abajo pueden dejar entonces sus comentarios. Nos vemos en un próximo unboxing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!